Un apartado que creo que es interesante mencionar ahora en el principio de la presentación es las mejoras que hemos implementado en el CIP-Menú, ¿no? El CIP-Menú, que es nuestra... Yo costumbo decir que es la caja de herramientas, ¿no? Y que cada aplicación luego es una herramienta en sí. Entonces, tener una caja de herramientas bien organizada, con las herramientas bien ubicadas, bien actualizadas, y en nuestro caso, pues, es vital, ¿no? Es muy importante para que luego los trabajos se realicen de manera eficiente. Y nosotros hemos estado mejorando algunas características de este menú ahora también en la versión B. Y, pues, quiero enseñar un poquito los principales cambios aquí con la aplicación abierta, ¿vale? Así que minimizo esta ventana, ¿vale? Y tengo aquí el CIP-Menú abierto, ¿vale? CIP-Menú versión 2025B, ¿vale? La manera como los programas están ordenados aquí en este menú es la misma que ya habíamos aplicado en la versión anterior, la versión A, divididos en ocho grandes submenús, vamos a decir así, ocho grandes categorías, ¿no? Que a su vez están clasificadas por colores, ¿vale? Este sistema parece que ha funcionado muy bien. Hemos recibido varios comentarios positivos de esta nueva organización. Agradecemos a todos lo que habéis enviado vuestro feedback, ¿vale? Y dentro de las principales novedades y atendiendo a muchas de vuestras peticiones de las últimas semanas, hemos incluido algunas funcionalidades extras en este menú, ¿vale? La primera es que realmente aquí dentro del propio sistema aparece una opción donde vemos nuestro propio nombre, ¿vale? Lo que nos permite loguear y desloguear desde la plataforma Bing Server Center desde el propio CIP-Menú, ¿vale? Entonces, ahora, pues, si estamos deslogueados, aquí aparecerá una opción de login y desde esta opción, pues, conseguimos conectar, ¿no? Todo nuestro sistema de licencias, ¿no? Usando el login a través de la plataforma Bing Server Center, también aquí en el propio CIP-Menú, ¿vale? Por otro lado, surge una opción muy interesante que es las aplicaciones que yo tengo instalado en mi ordenador, ¿no? Que son de versiones anteriores a la versión más actualizada, a la versión vigente de nuestro software, pues, si no las tengo actualizadas, pues, el menú nos enseña este aviso de actualizar. Esto, en realidad, no es una novedad. Eso ya se había implementado en la versión A de este CIP-Menú, pero ahora mismo, pues, yo sí quisiera, por ejemplo, CIP-Architecture actualizarlo ahora mismo, le podría dar a actualizar aquí mismo o utilizar esta opción que me indica que tengo siete aplicaciones de las que estaban instaladas en mi PC que ahora mismo están pendientes de alguna actualización, ¿vale? Entonces, yo puedo ver aquí que CIP-Architecture, CIP-CAD, 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 CIP-3D, o tendría alguna otra dentro de los menús por aquí que también estarán desactualizadas, que el propio menú me avisa que están pendientes de actualizar, ¿vale? Entonces, podría pinchar sobre esta opción y elegir que todas se actualicen de una única vez, lo que me facilita mucho este proceso, especialmente si soy un profesional o una empresa que empleo muchas herramientas de CIP a la vez, ¿no? O en el mismo ordenador, ¿vale? También creo que eso puede ser muy interesante a los departamentos técnicos de informática de las universidades o empresas que tienen que instalar las licencias para otros profesionales o alumnos o profesores, en el caso de las universidades, donde tienen que hacer este proceso muchas veces, pues esta opción va a facilitar mucho el proceso de actualización de una versión a otra, ¿vale? Otra novedad interesante, ya más relacionado con la manera como el menú funciona, es que yo ahora puedo empezar a instalar un programa, ¿vale? Por ejemplo, aquí el CIP Fire, decir que quiero que este programa se instale, me sale este aviso que está instalando el programa, y si ahora quiero instalar un segundo programa, no tengo que esperar que el primer programa acabe su instalación. Así que si le doy a CIP Accessibility, por ejemplo, y le digo que también quiero instalar la versión B, pues los dos aquí estarán en Callout, y así puedo ir instalando, elegiendo todos los programas que quiero, y dejaré todos ellos aquí en proceso de instalación. Obviamente que durante este proceso, de acuerdo con el tipo de programa, puede ser que me pida algún tipo de información, por ejemplo, el idioma a instalar, o el tipo de licencia que voy a emplear en cada uno de los programas, pero lo más importante es que de una única vez puedo ir marcando varios programas, y en paralelo esta instalación seguirá en marcha, será ejecutada, y podré seguir trabajando con otras cosas de CIP mientras este proceso completo de instalación se va finalizando. Otra novedad interesante de este menú, que puede ser de bastante interés, es que cuando abro un determinado software, a ver aquí, perdón, no quería abrirlo, iba a equivocar, quería simplemente dar el botón de actualizar, vamos a abrirlo otra vez, o instalar, por ejemplo, o voy a un nuevo incluso, yo aquí veo que hay un estado, me indica que este producto o este programa no está instalado, a ver aquí, pero también me sale aquí un botoncito que me lleva a la página, donde está el foro de esta aplicación, la página de este producto en Bing Server Center, en este caso que es CIP Construction Systems, me trae a este apartado, que seguramente ya lo conocéis, donde tengo este apartado, donde hay personas hablando sobre este producto, comentando, cuando tienen dudas, hacen sus preguntas, donde también veo otros modelos de personas que han empleado esta aplicación, que están aquí en esta galería de contribuciones, y donde puedo hacer la descarga de manera aislada del producto o del programa, si así me interesa, podría ser una situación. Desde aquí también puedo acceder a la propia página web de CIP, donde encontraré más información sobre este producto o este programa en concreto. En este caso elegí CIP Construction Systems, pero eso se aplica a todas las demás aplicaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!